Tecas blancas Nunca deja de creerme Cada vez tengo menos espacio Pa' poder estar Y de esas nadas grosas Que me quieren morder Cada vez no se da menos aire Para respirar Las cosas están netas así No quieras intentar más cambiar No mereces nunca Pongas en duda el poder No se te vaya a pulverzar ¡Obedece! ¡Obedece! Vas a tener que comer basura Te van a obligar Los hijos tienen que hacerte tragarla Vomítala y que el caso entramos a ellos Como los demás Nunca dejas que te rodee ¡Reviéntala! Las cosas están netas así ¡Obedece! No quieras intentar más cambiar No mereces nunca Pongas en duda el poder ¡Obedece! No se te vaya a pulverzar ¡Obedece! Las cosas están netas así ¡Obedece! No quieras intentar más cambiar No mereces nunca Pongas en duda el poder ¡Obedece! No se te vaya a pulverzar ¡Obedece! No se te vaya a pulverzar ¡Obedece! No se te vaya a pulverzar ¡Obedece! 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 ¡Obedece!